¡Increíble! No tiene 18 y ya es la nueva promesa de la música romántica. Con su talento y su encanto caribeño, Leslie Grace nos enamoró a todos. Su primer single, Will You Still Love Me Tomorrow?, alcanzó súper rápido el primer puesto del ranking latino de Billboard y promete ser uno de los hits de este verano. ¿Todavía no la escuchaste? Al igual que Justin Bieber, Leslie fue descubierta por los productores a través de YouTube. Cuando el productor que llevó la fama a Prince Royce escuchó su versión acústica de Day One, quedó encantado con su voz y la contrató para su sello Top Stop Music. Y así, Leslie logró sumarse a la lista de celebrities que alcanzaron la fama antes de terminar el colegio. De familia dominicana, nació y se crió en Nueva York. Antes de aprender a hablar, ella tarareaba canciones y a los dos años dio su primer show en el living de su casa. Por suerte, cuando sus padres la escucharon, no dudaron un segundo en darle todo su apoyo. Ahora Leslie vive en Miami con su familia, participa del coro de su escuela y está aprendiendo a tocar el piano. Cada día, perfecciona más su talento. Alicia Keys y Beyoncé son sus mayores influencias musicales. Y con el paso del tiempo, ella se fue volcando hacia la bachata, el ritmo que está haciendo furor en los Estados Unidos, gracias a los bombones de Romeo Santos y Prince Royce. Para lanzarse a la música, Leslie decidió hacer una adaptación de un clásico de los 60 con la mitad de la letra en inglés y la otra en castellano. Y no se equivocó, la mezcla de pop con bachata la rompe. El video de Will You Still Love Me Tomorrow fue grabado en escenarios súper retros y filmado en blanco y negro para mantener la estética de los años 60 de la canción original. El resultado fue increíble. Ella no quiere ser solamente un hit pasajero, sino la representante de una generación latina que mezcla nuevos ritmos. Sin dudas, tiene todo para lograrlo. Descubrí a Leslie Grace y seguíla a full por las redes sociales, mientras esperamos la llegada al mercado de su primer disco que va a estar a la venta recién en febrero de 2013.